Este Jig de 30 gramos es de la marca Mayorkraft, 30 gramos, es de hundimiento lento Vamos a probar a ver si es que nos da alguna corvinita, a ver, vamos a darle ahí Lo bueno es que lanza súper lejos, tiene buen lanzamiento, lo que me permite llegar a distancias en las que normalmente no podemos llegar con el señuelo Entonces lo dejo que caiga, como va cayendo lentamente solamente hay que esperar un rato y luego empezar a darle un par de tirones y dejarlo caer otra vez Darle un par de tirones y dejarlo caer otra vez, y así sucesivamente hasta que sintamos que hay picada Ah, una picada con el Jig para Ah, una picada con el Jig para Debe ser una corvina A ver, a ver, vamos a ver Se la tragó pero completita Ha picado lejos Toma lo que está que corre a las peñas Tengo que tener cuidado, no me va a ganar Hola, 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 hola ¿Qué pasa? Ah, ya la vi, ya la vi Ahí está colgada Son malos quebray, está rozando el choro Miren como está colgada la cordina ahí Miren como está colgada Ya está, listo Ven rubia, ven Ah, salió, salió, salió Ya está, ya la tenemos Ya está La sacamos Ahí, ahí, con el Jigpara De Jigpara de 30 gramos De la marca Mayorkraft Lo acabo de abrir la caja hace un momento Y pues me ha dado buenos resultados Acá de dar Una corvina La corvina está bien enganchada Y no se ha salido Como pueden ver es una buena corvina El Jig ha sido el Jigpara De la marca Mayorkraft De la CIS Se enganchó Buena corvina Casi la pierdo Pero felizmente la pude rescatar No se ha salido No se ha salido